Esta canción no habla de amor ni placer Habla de ese niño que no tiene que comer No habla de mar y habla del pasito Habla de esa con la que bailar es un delito No habla de tus ojos, habla de que sea Y de lo de despobos, de despobos No sonará nunca en radio avaricia Sonará allí donde se cometa una injusticia Esta canción no está hecha por las iglesias Es precisamente para luchar contra estas No es una balada, es un canto a aquellos que no tienen nada Porque esta es una canción revolucionaria Por eso no saldrá nunca en la televisión Ni concursará en la televisión Pero con tu apoyo cumplirá su función Una canción revolucionaria Por eso no saldrá nunca en la televisión Ni concursará en la televisión Pero con tu apoyo cumplirá su función No es una canción revolucionaria No es un tema propio del capitalismo, es solo una forma de luchar contra el fascismo. Esta canción no está hecha para vencer, esta canción se moja aunque tenga ganas de perder. No dice chorradas, dice que aún quedan mujeres maltratadas, porque esta es una canción revolucionaria. Por eso no saldrá nunca en la televisión, ni se cruzará en la televisión, pero con tu apoyo cumplirá su función. Una canción revolucionaria, por eso no saldrá nunca en la televisión, ni se cruzará en la televisión, pero con tu apoyo cumplirá su función. Esta canción no la canta ningún guaperas, la cantan esos hombres que mueren en las paceras. Nosotros no somos hijos de algún famoso, somos hijos de un silencio largo y porfoso. No dice pálidas, dice que esta democracia está podrida, porque esta es una canción revolucionaria. Por eso no saldrá nunca en la televisión, ni se cruzará en la televisión, pero con tu apoyo cumplirá su función. Una canción revolucionaria, por eso no saldrá nunca en la televisión, ni se cruzará en la televisión, pero con tu apoyo cumplirá su función. Una canción revolucionaria, por eso no saldrá nunca en la televisión, ni se cruzará en la televisión, ni se cruzará en la televisión, pero con tu apoyo cumplirá su función. Una canción revolucionaria, por eso no saldrá nunca en la televisión, ni se cruzará en la televisión, ni se cruzará en la televisión. ¡Gracias!